tengo muchas preguntas no tengo respuestas me tengo que poner al día en dragon ball super lo siento hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a dar mi opinión de lo que fue la película dragon ball super super hero ese nombre y bueno vamos a abrir al piccolo de esa película figura de sh fi wards y va a ser una opinión sin spoilers yo creo que al final del vídeo de repente voy a decir hay algunas cositas que son me parecieron interesantes de la película entonces empecemos acá con mi opinión de lo que fue esta película que estuvo muy interesante y algo que me he dado cuenta es que tengo que ver el show tengo que terminar de ver dragon ball super creo que hay un par de películas que no he visto me he quedado en la temporada 3 si no me equivoco bueno ya tengo que lo voy a hacer lo voy a hacer poco a poco y bueno esta película me sorprendió mucho de cuánta comedia tienes es bien bien graciosa y la acción obviamente es increíble y la animación también a mí me gustó mucho yo creo que cuando hacen las películas usan un tipo de animación diferente que es more high quality de mejor calidad creo que la del show visualmente se ve bien bien chévere entonces una de las razones por las que decidí ir a ver esta película como les digo no he visto no he terminado de ver dragon ball super es que no sé si lo comentaba antes pero piccolo es mi personaje favorito de toda la saga de todos los personajes él es mi personaje favorito tiene un arco de historia en el show de dragon ball set especialmente que es algo que ha sido más no vemos en otros shows en otros animes bueno ánimes no sé bueno me faltan ver muchos ánimes pero es algo que no he visto en otras series y yo siempre me identifico con este tipo de personajes no sé por eso es que me gusta personajes como kylo ren snape de harry potter yo creo que piccolo está más o menos en esa categoría entonces siempre siempre me ha gustado obviamente la relación que tiene con gohan y en esta película volvemos a ver eso y eso es algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho de la película pero aparte de no haber visto el show yo creo que entendí la historia entendí la historia y eso está bien o sea que el libreto está bien hecho es una historia sólida me gustó mucho que como al comienzo te contaron un poco de la historia de la patrulla roja desde dragon ball dragon ball z y la creación de los androides y todo eso obviamente yo lo conozco pero yo sé que la patrulla roja ha salido hay más personajes que han salido ahora en en dragon ball super pero si la historia se sintió sólida es simple ahí al va directo al punto entonces se me entretuvo eso es algo que tengo que decir definitivamente me entretuvo como les digo la acción la comedia ver a los personajes y algo muy importante es que esta historia no se basó mucho en tener a los principales que entre comillas vamos a decir que son goku y vegeta lo vemos obviamente y están haciendo lo que siempre les gusta entrenar no sé para qué están entrenando esa parte no entendí especialmente en esas escenas con virus ahí en ese planeta vemos a broly no sé si esto es un spoiler de repente lo han visto y otros personajes que están ahí tampoco no el cocinero y la otra muchacha que virus le cayó bien tampoco no los conozco es ahí donde están todas mis preguntas y virus ese personaje obviamente desde que empezó dragon ball super si lo conozco y obviamente también a wii si esos personajes sí sí me sí me gustan entonces volvamos a la historia entonces en verdad la historia de dragon ball super superhéroes es historia de piccolo y gohan y piccolo quiere que gohan vuelva a entrenar bueno él está entrenando a la hija a pam eso me gustó mucho esas escenas esas interacciones que más o menos se parecen mucho a lo que lo que pasó con piccolo y gohan eso también me trajo mucha nostalgia una cosa de repente que me fastidió un poco y después lo pensé y como que ya no me fastidió es el hecho de que traigan a shenlong y hay varias películas dragon ball z especialmente que no necesitan a shenlong no necesitan las esferas del dragón pero en este caso lo llaman a shenlong no creo que no no tenía sentido que lo llamen no lo necesitaban no sé si era parte de un chiste parte de la comedia porque ahí esté shenlong cumple tres deseos entonces un deseo como que es importante uno de los personajes necesita el deseo y los otros deseos más o menos fueron como chiste entonces al final de repente no sé si necesitábamos a shenlong y de ahí creo que eso fue lo único que me fastidió en verdad y siempre es chévere también ver a estos personajes que hemos visto durante toda la saga como krillin bulma yo creo que bulma es un personaje súper súper importante en toda toda la saga de dragon ball y yo creo que ya ha estado en casi todas las películas y si me parece en mi opinión es un personaje súper importante y entonces ahora quiero hablar de los personajes nuevos sobre todo de gama 1 y gama 2 están muy muy chéveres me gustaron mucho esos personajes el diseño su forma de ser no son villanos bueno no sé si es por eso no me cayeron muy bien esos personajes entonces la película me gustó la recomiendo está está chévere no necesitas ver creo dragon ball super o las otras películas solita y funciona y me funcionó a mí que no he visto dragon ball super y bueno lo demás que tengo que decir creo que son spoilers entonces lo vamos a dejar hasta el final del vídeo que voy a mencionar algunas cositas pero aparte de eso me gustó y como les digo sobre todo que es una historia de piccolo que es mi personaje favorito y bueno piccolo y gohan nos necesitaron mucho de goku y vegeta que obviamente salen entonces si si la recomiendo totalmente entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing entonces acá tenemos a piccolo de dragon ball super super heroes y esta versión se ve muy chévere me encantan los nuevos colores de este piccolo y mirenlo ahí podemos apreciarlo con diferentes poses y ustedes ya saben esta es una figura de sh y wards piccolo super hero y ya lo vamos a comparar con la otra versión que tengo entonces ahí está el tremendo piccolo está cool viene ahí con un cambio de cabeza cambio de mano que más viene por acá a ver uy ojalá que de repente voy a conseguir a gohan ojalá que lo pueda hacer que más tenemos acá estas son las instrucciones entonces lo vamos a sacar acá de su presión de plástico para que puedan apreciar y acá tenemos a piccolo y se ve muy muy chévere creo que mi versión no ha venido acá con esta parte con un amarillo tan brillante como viene acá en la caja este amarillo está un poquito opaco pero no importa pero aparte yo creo que si se ve muy muy chévere está bien bien detallado ahí está esta cara es como creo que cuando está con los brazos cruzados y si si obviamente se parece bastante al personaje que hemos visto en esta película los colores del uniforme están ahí sí también bien detallado pone esculpido buena pintura a ver y qué tal se mueve estas figuras de sh figuras no decepcionan en las articulaciones a ver si está muy muy chévere y de repente estoy diciendo porque piccolo es mi personaje favorito pero no igual es un es un figurón vamos a medirlo porque piccolo es un personaje alto es grandote y la figura no me parece que está tan tan grande está en sus seis pulgadas y un poquito más entonces ni siquiera es seis pulgadas y media casi casi seis pulgadas y media me gustaría que sea un poquito más grande pero obviamente las proporciones tienen que ir con los demás personajes bueno qué vamos a hacer así esas figuras de sh figuar son son un poco pequeñas pero aparte de eso está muy muy chévere la figura no soy súper fan de este rostro yo creo que lo voy a tener con uno de los otros pero sí entonces déjenme mostrar lo que viene dos cabezas extras yo voy a estar usando de repente está en su display está acá y para sus fotos para sus vídeos ya les voy a mostrar tiene manos extendidas ahí usando sus poderes de repente manos ahí haciendo garras o para una pose de ataque y obviamente la mano para hacer su tremendo poder que si no me equivoco es el macán con sapú más o menos así en inglés creo que es el destructive wave si no me equivoco pero si ahí está la figura entonces vamos a cambiarle de cabeza de manos vamos a ponerlo ahí en algunas poses locas unas poses chéveres hagamos eso entonces acá lo tenemos en una de sus poses vamos a decir clásicas creo que sí lo he visto varias veces haciendo esa pose de pelea y se ve cool se ve cool pero me he dado cuenta de algo yo creo que la cabeza está un poco chica no va con las proporciones del cuerpo y eso va con las tres cabezas están un poquitito muy chicas sí cada vez que lo veo me estoy dando cuenta más es un poquitito más es una ligerez pero bueno lástima aparte de eso la figura se ve fenomenal y entonces acá lo tenemos con los brazos extendidos ahí tirándote un poder le hemos cambiado de cabeza también ahí gritando con la boca abierta molesto ahí usando sus poderes disparándote ahí energía y acá lo tenemos en su tremenda pose clásica listo para hacer su tremendo poder su energía su macan con zapu así se dice no destructive wave quien se puede olvidar de cuando eliminan a raritz y bueno también lamentablemente muere goku en la primera temporada dragon ball z wow esos recuerdos y bueno ahí podemos apreciar que el brazo se puede extender acá para que permita eso y es porque si no me equivoco tiene ahí la articulación mariposa que muchas de estas figuras lo traen y eso es algo increíble permite varias poses como esta y no solo figuras de SH Figuars traen esa articulación mariposa y muchas de estas compañías lo están incorporando ahí en sus figuras y eso se agradece entonces ahora tenemos acá al gran pícoro al lado de dos figuras dos personajes de otras franquicias otros universos otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de Wolverine de las películas de las películas de los X-Men y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Terminator y ahora que me pongo a pensar terminator también es uno de esos personajes como pícoro especialmente vemos eso en el terminator dos como él se encarga de proteger a john connor y obviamente es muy parecido a como pícoro protege a gohan y ya sabemos que esta figura de terminator Es figura de Nekka. Esta figura está en sus casi casi 7 pulgadas. Mientras que Wolverine y Piccolo están en casi 6 pulgadas y media. Entonces ahora tenemos acá Piccolo al lado de sus otras versiones. Estas figuras también son de SH Figuarts. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Piccolo, Daimaku, Kim Piccolo. Esta figura está en casi sus 8 pulgadas. Está gigantesca. Está inmensa. Y a la mano derecha lo tenemos al lado de la otra versión de Piccolo, la versión de Dragon Ball Z. Vemos que hay diferencias en colores en el uniforme, en su cinturón, en los zapatos, en el color de los músculos. Esta versión viene con la capa, como me hubiera gustado que sea capa de telita. También tiene la versión sin la capa, sin ahí su pañoleta que le cubre la cabeza. Es una figura también muy chévere. Y yo creo que es prácticamente el mismo molde del cuerpo. También creo que el color de este nuevo Piccolo es un color, un verde más brillante, un verde más claro. Pero aparte de eso están prácticamente idénticas. Entonces acá tenemos al gran Piccolo de la película Dragon Ball Super, super héroes. Y la figura está chévere, no es perfecta. Como les digo, me fastidia un poco que la cabeza se ve un poquito chiquita. No va mucho con el cuerpo. Pero aparte de eso es una belleza. Me gusta mucho, es mi personaje favorito. Lo quiero disfrutar, buenas proporciones en el cuerpo, buena pintura, buen esculpido ahí de los rostros, bien detallado. Si eres fan de Dragon Ball Super, lo necesitas en tu colección. Entonces, ¿siguen ahí? Ok, entonces voy a hablar un poquito de los spoilers. Y wow, la transformación de Piccolo, me gustó mucho. Si es que sale esa figura, la voy a estar comprando. Me gustó mucho el Orange Piccolo, como le dicen. Yo la vi en inglés. No sé si en español habrán dicho el Piccolo anaranjado. Y la transformación de Gohan también es el Ultra Instinct, corríjame porque no estoy seguro. Pero se ve fenomenal también esa escena cuando se transforma. Y me hizo acordar mucho. Yo pensé que iba a haber un flashback de cuando Nappa mata a Piccolo. Pensé que se iba a acordar de eso y se iba a convertir. Y cuando el Super Cell regresa, otra forma de Cell se ve increíble. Tiene partes rojas. Es un gran diseño, me gustó mucho. Y entonces cuando esa versión de Cell estaba atacando ahí al Super Piccolo. Dije, de repente va a haber un flashback. Se va a acordar de esa escena cuando Nappa lo mata a Piccolo. Y bueno, eso es lo que quería comentar. De spoilers. Pero entonces me gustó la película. Funciona. Sin necesidad de ver el show o las otras películas. Un poquito. Entonces la recomiendo. Si eres fan de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, obviamente tienes que ver esta gran película. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse. Si no están suscritos, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.